¡Ey! ¡Hasta cuadrado, eh! Y no planeado Estamos justo al lado, en la puerta del circo Berlín Berlín Circus Y diréis, ¿por qué no te has conocido en total? Bueno, se nos ha olvidado Pero seguimos dentro del coche Así que objetivamente Sigue contando Lo bueno es que ahora ni me salgas a una calle No hay peligro Ahora os miro directamente a todos los telespectadores De Grané con Andrea O youtubers espectadores O webes espectadores Aquí no se sabe Y nada, a ver qué encontramos en el circo Vamos a conocer A Stitch Ya la has desvelado La sorpresa del programa Pues sí, a esta chivala ¿A esta chivala la da un infarto? Puede ser Chulísimo, no hay ser más chulísimo Así que nos vamos Adiós Bueno, pues como hemos contado en el coche Hemos venido a Berlín Circus Que a mí me da por decirlo al revés Tengo yo la manía Y estamos aquí con Dani León Que es payaso Exacto Payaso de profesión Claro, es que Digo, le he preguntado antes Digo, oye, ¿esto cómo se dice? ¿Se dice payaso tal cual? ¿O cómo va esto? Bueno, nos hemos colado Nos has dejado colarnos aquí en tu caravana En tu casa, en mi casa rodante, digamos En mi casa rodante, digamos Y vamos a estar contigo en el proceso mientras que te maquillas Correcto Lo primero es cómo estás Lo primero normal, bueno, un poco de base para darle un pelín de color a la cara Para que no esté, digamos, pálido uno O ahora en el verano, ¿quién es moreno? Si está muy moreno, pues para matizar, digamos, un poquito Esto normalmente lo hace, porque claro, para poner en contexto a la gente Son las 8 menos 20 Las 8 menos 20 Y empezáis a las 9 Sí, más o menos Sí, este es ya el horario de maquillarse Porque, bueno, mientras uno se maquilla Luego va atrás al backstage Nosotros le llamamos el control Donde preparan los aparatos Siempre a calentar un poquito Bueno, nosotros tocamos instrumentos A calentar los instrumentos Tenerlo todo, digamos, en su sitio Preparar todo Y limpiar Te limpian los zapatos Charla un poco con los colegas también Que están haciendo lo mismo Y, bueno, siempre más tiempo antes Mejor, porque hay que estar prevenido también Por si surge algún imprevisto Porque como es un espectáculo en vivo y en directo Siempre hay que estar ahí preparado Por si surge un imprevisto Un compañero se hace daño Un aparato no está en su sitio Entonces ya tenemos una coordinación Y unas claves entre nosotros Que o el jefe de pista te avisa Mira, cambia la siguiente actuación No sale ahora Para que el público no note nunca ningún fallo Por eso es en vivo, en directo Pero hay que estar preparado para Aquí no hay como en una película Que corta, no sé qué Aquí todo tiene que salir perfecto Todos los días y en vivo Y que parezca que es la primera vez que se hace Claro, es que eso tiene complicaciones El secreto del, un ejemplo del payaso Que lo decía un gran payaso suizo Decía, el payaso tiene que hacer todos los días lo mismo Y que parezca que es la primera vez que lo hace ¿Y eso cómo de complicado es? Pues, bueno, es como Básicamente, el payaso es un actor Si lo miras bien Es un actor Pero claro, tiene que saber también un poquito de música O de malabares Cada payaso tiene su estilo Su forma de buscar una excusa para hacer reír Claro, te iba a preguntar Defíneme en qué consiste ser payaso O sea, ¿cómo lo explicarías? Ser payaso es que Pues definirlo así con Un payaso, digamos Pues es un actor cómico Pero claro, tiene que tener una preparación También un payaso Tiene que saber hacer un poquito de malabares Tiene que saber Pues, cómo hacer caídas Por ejemplo, hay muchos payasos Que en los rodajes de películas Son los especialistas que hacen las caídas Nosotros, por ejemplo, hacemos números Que, por ejemplo, nos damos tortazos y tal En vivo Y se tiene que ver real O sea, un payaso Pues se podría decir que es Una rama de actor Por decir de alguna manera ¿Y tú siempre te has dedicado a esto? ¿Has hecho otras cosas? ¿De dónde vienes ahora mismo a trabajar como payaso? Yo, bueno Yo soy Por parte de mi padre Soy la tercera generación de De payaso Y de circo Sin embargo, por parte de mi madre Ya sí soy la sexta generación ¿La sexta generación de payaso? De gente de circo Vale De payaso Bueno, sí, mi abuelo Por parte de mi madre También era payaso Pero luego hay más ramas Al ser gente de circo siempre Yo igual debuté como malabarista Yo antiguamente Con 15 años Después de acabar el colegio Porque lo primero Es acabar estudios primarios Mi padre Yo siempre me gustaba el circo Y mi padre No, no Primero acaba tus estudios Y cuando acabes tus estudios Ensayas Y luego ya Serás lo que Lo que te guste en el circo Y yo debuté como malabarista Y Con 15 años Y a los 18 Ya sí estaba siendo de payaso O sea que siempre tuviste claro Claro, es algo que viene en tu familia Y siempre tuviste claro Que querías dedicarte al mundo del circo No digo como payaso Sí, siempre Como payaso también la verdad Porque desde niño Yo jugaba a A ser payaso Fíjate Lo que se dice de hacer el payaso Cuando mi padre Se iba a actuar Le cogía sus maquillajes Y me maquillaba Bueno, ahora la parte de la boca Es más complicado hablar Mientras tanto Dani ¿Qué te parece si Presentamos a Yuli Que está aquí escondida Ana, puedes enfocar a Yuli Está aquí Tiene una compañera Perfecto Es compañera, ¿verdad? Mi mascota, sí No se ve, ¿no? Es que la puedo coger La puedo coger Sí, sí A ver No sé si se dejará A ver Hola Yuli Hola Sí, sí Hola Uy, me ha dado un besito Cariñosa Eres bonísima Me la puedo llevar Te voy a raptar Lo siento Que Yuli está aquí sentadita conmigo Y digo, bueno Hay que enseñarla Que se está aquí portando Ay, ya me ha dicho no Ya no quiero Ahora ya Ahora ya se quiere ir con José Listo Pues tenemos compañía Y es una compañía maravillosa Bueno, este paso es llenarte la cara de blanco, ¿no? Ah, mira, ha vuelto Son polvos secantes Para que cuando uno suda Con la iluminación Bueno Y con el calorcito que tenemos aquí Aunque tengamos La carpa climatizada Pero es lógico que Moviéndote y tal Pues hace calor Oye, y me estabas contando De cuando eras niño Y tu padre actuaba ¿Y tú qué hacías? Yo iba a la caja de maquillaje de mi padre Y le cogía las pinturas Y me maquillaba Jugaba Jugabas a hacer Lo que hoy en día Es mi profesión y mi trabajo O sea La verdad Me considero afortunado Porque mi profesión Es algo que me gusta Claro No todo el mundo puede Exacto Eso ya la verdad Es un privilegio Luego el privilegio También que tenemos La gente de circo Es el viajar Por sitios tan bonitos Porque hay días Aquí Por ejemplo En San Pedro de Alcántara Que es tan bonito A dos pasos Te vas y tienes la playa Luego a veces Estás Hemos estado muchas veces En la Plaza de Toros de Madrid De ventas En En La de Barcelona Pues está Y el circo instalado propio Te levantas Y estás debajo De los portales De la Plaza de Toros O Mil sitios Yo he viajado También por Israel Por Noruega Donde ves Cosas muy bonitas Que nuestra vida Es un Es un privilegio La verdad Todo eso Es que Hemos llegado Y yo no era tan consciente Pero es que Vivís en muchos sitios Exacto Digamos Se puede decir Que somos los últimos nómadas ¿No? Algo así Y Pues Tenemos el privilegio De que nosotros Rodamos Y trabajamos Donde muchas personas Van A hacer sus vacaciones Y conocemos cosas De países Donde mucha gente Pues Se tiene que ir de vacaciones Ahí Y nosotros Encima que uno está ahí Cobrando Haciendo su trabajo Lo que a uno le gusta Estás disfrutando De Pues es que de mil cosas Porque a veces La playa A veces al lado Tienes el desierto A ver Todo Es que todo lo tiene ¿Qué es lo que más está impresionado Que hayas visto en todos estos años? ¿Algún sitio que hayáis actuado Que digas Buah Yo esto ni me lo creía Pues A ver La última vez Uno de los sitios Más bonitos Donde he actuado Por ejemplo En Bélgica Hace Siete años Actuamos Justo La carpa estaba montada Debajo Debajo Bueno Al lado De En Bruselas El Atomium El edificio este Que hay tan bonito Estaba El Atomium Y el circo Al lado En las fotos Además se ve La carpa Y el Atomium O sea Te levantabas por la mañana Hacías así Y dices Joder Que bonito está Y el Atomium Que impresionante ¿No? Levantarte Exacto Y cosas así Ahora Día de hoy No Y yo no lo he No lo he conocido Pero sí Antiguamente Había Para instalar el circo En París Justo al lado De la Torre Eiffel O sea Te levantaba Y tenía que Que cosa más La Torre Eiffel Es uno de los monumentos Más importantes del mundo ¿No? Y levantarte Y tenerlo ahí de frente O la Porte de Champs-Perrer También Un sitio Que Donde montan los circos Que dices En Bordeaux En Francia La Place de King Kong Es un sitio muy Muy Es un monumento ¿No? Hay como unos Pilares Y unas vallas Y es un sitio Donde montan los circos Todavía a día de hoy En general Viajáis por un sitio Impresionante Y tenéis la suerte Por llamarlo así De vivir De estar ahí De estar en el mismo sitio Y de poder disfrutarlo Aunque bueno Sea trabajando Eso te iba a decir Que también trabajáis Coger las horas Que uno tiene libre Y aprovechar Y hacer un poquito De turismo ¿No? Siempre normalmente Tenéis actuaciones O sea Yo digo actuaciones ¿Se dice actuaciones? Actuaciones Bolo Funciones Función Vale Nosotros en el argot Se dice La función Vale ¿Cuántas funciones? Las funciones tienes Siempre que estáis De lunes a domingo O hay veces que no Depende siempre Por ejemplo De De donde estés Porque O las fiestas Si hay más fiestas Menos fiestas Entonces claro Pues Es eso A veces yo que sé En San Fermín Por ejemplo Bueno ahora mismo Si no me equivoco Estamos más o menos En San Fermín En San Fermín Se dan al día En Pamplona Claro Se dan a veces Cuatro funciones O sea Es un no parar Aquí por ejemplo Que es más turístico Y de día hace calor Pues hay una A las nueve de la noche Donde el público Acude Es otro tipo De público Normal Hay que adaptarlo Y a las fiestas También del pueblo O de la ciudad Donde está Se adapta El horario Yo preguntaba Que si era de lunes a domingo Por decir No hay ni un día En el que No hay una No hay una norma Vale Eso depende de eso De las fiestas De la ciudad De Y volviendo un poco A lo de atrás Que me habías comentado De cuando eras pequeño Y te vestías de payaso Y tal Tanto antes como ahora ¿Sientes que hay un prejuicio A la gente que no está Dentro del circo Del mundo Artístico así Te juzga ¿O cómo va la cosa? Hombre A ver Hay A verlo lo hay Bueno aquí en España Muchas veces Se utiliza mucho La palabra Payaso Para insultar Cuando es un Es un oficio Muy serio Como el Igual que el de político Digamos Y Pero bueno Es solo eso O cuando dicen en la tele Esto parece un circo Eso es porque son gente Que no son conscientes De La organización Que necesita un circo Para viajar Para montarse Para crear un espectáculo Para crear un espectáculo Los ensayos Los profesionales Que hay detrás Ya no solo nosotros Artistas Los técnicos Los chicos de pista Sin esa organización En vez del circo Parecería el congreso Esto Lo estaba contando Antes tu compañero De decir Que la expresión De estar hecho en un circo Tal vez Parece un desastre Y es todo lo contrario Es que tenéis Si no tuvierais una organización Esto no saldría Adelante Lo que no sé Por qué No sé A lo mejor Hay un desconocimiento Por parte de La sociedad en general ¿No? Que no Perdón Que miro para allá Porque hay dos personas detrás Y también hablo con ellos Pero también con vosotros Los que nos estáis viendo Y con la perrita también Sí, es por desconocimiento Pero bueno A ver También la cultura Un poquito Pues Es más aquí en España La verdad ¿Sí? Desgraciadamente sí ¿Por fuera de España El circo está más valorado? Sí En Francia Alemania En Alemania Tú te ves al circo Que va la gente Como Como a la ópera Van señoras Con su abrigo de visón Tal Aquí en España A veces El joven Es un poco reacio A ir al circo Se cree que Viene a A cantar canciones Y sin embargo El público Un joven O una persona adulta Valora mucho más Un malabarista Un acróbata Sabe el riesgo El niño a veces En esas actuaciones Pues Sí lo ve Pero no sabe El ensayo Y la dificultad Que hay detrás Claro No es consciente Exacto Sin embargo Una persona adulta Sí que lo Sí que lo sabe Oye Tú dices En algún momento Necesitas no hablar Para hacer bien el maquillaje No quiero yo Que esta noche salgas tú Y diga Por culpa de Andrea No me he hecho el maquillaje bien Eso no Que En general Yo la verdad No sé la gente que nos está viendo Si ha ido mucho al circo De pequeña iba más Y es verdad que hubo ahí Como un parón Y no Oye No iba yo al circo Pero a partir de ahora Es que Ana lo tenía Ana lo tenía fácil Porque tenía un circo Al lado de su casa Ana lo puede Siempre que venían Era enfrente de mi casa Y aparte a mis padres Les gusta mucho Y era Que hay tradición Digamos en la familia Eso venía Pues que Eran empresarios Que tenían a lo mejor Dos actuaciones de circo Y lo demás era todo Canciones y cosas infantiles Entonces ¿Qué pasa? Esos niños Que hoy en día son mayores Se creen Se creen que el circo es eso Y entonces Claro Dicen No voy al circo Para cantar Solo canciones Digamos De infantiles Y tal Sin embargo Circos Por ejemplo Como el Berlín Circo Y muchos circos A día de hoy En España Eso fue un fenómeno Que pasó En los años 80 90 Algunos empresarios Listillos Pues hicieron esa fórmula Porque salía Les era más rentable Pero claro Les era más rentable En el momento Pero estropearon Al público español Porque el público español Es verdad Que es muy buen público Y entonces Es una pena Que se haya perdido Pero bueno Circos Como el Berlín Circus Y muchos aquí en España Luchan para Llevar El circo Auténtico Auténtico Modernizado A día de hoy Porque hoy en día Con los adelantos Que tenemos De iluminación El tema de música Efectos de sonido Un ejemplo Aquí tenemos El número De la mujer láser Hay que modernizarse Pero manteniendo La esencia Del circo tradicional Es lo que intentamos Hacer en Berlín Circus Para ti ¿Qué es el circo? Estabas definiendo Para que la gente Sama lo que es el circo Pero tú ¿Cómo definirías El circo? ¿Qué es lo que tiene que tener? El circo Pues lo más simple De la manera más simple Además lo definiría yo Es un espectáculo Para niños De un año A 95 años No existe Bueno No hay límite de edad Para un espectáculo Hay actuaciones Que disfruta más Un niño Y otras que disfruta más Una persona mayor Claro Pues mira Nosotros estamos en la edad ¿No? Anda más o menos La edad perfecta Para disfrutar Estáis en el rango El rango perfecto Que también Ya por último Y con eso Nos vamos despidiendo Por ahora Que te voy a preguntar Algo que te haya pasado Como payaso Que lo recuerdes Que digas Madre mía Lo que pasó Y salí del paso Siempre me gusta Alguna anécdota Del trabajo A ver Así anécdota Un poquito Pues me ha pasado Por ejemplo Yo mi personaje Utilizo Aquí está Una peluca Un poco vistosa Y tal Y cachonda Pues me ha pasado De estar atrás Dejarla en el sitio Y a la hora de salir Pues por despiste Que estaba charlando Con los colegas Que me toca salir Y salir sin la peluca Y el público reírse Como diciendo Porque yo ya había salido Varias veces Y dice El público reírse Luego entrar dentro Que coincidía en ese sketch Y salir otra vez Y ahí aún más risa El público Porque el público Pilló el fallo Fue un efecto Gracioso Un fallo Pero bueno El público Lo pilló bien A cachondeo Bueno por lo menos No pasó nada malo Simplemente se te olvidó La peluca Y ya Oye Dani ¿Qué te falta Para el maquillaje? Me falta lo que es Los ojos Y la nariz Ah no nos podemos quedar Hasta que termine el proceso O vamos Sí Vale Vamos a ver Cómo termina el proceso Del maquillaje La gente siempre Cuando le he dicho Que vengo al circo Dice A ti no te hace falta Maquillarte Y yo Porque llevo la cara De payasa Ya pues está La gente Listo Bueno los ojos La línea de ojos Que nos ha dicho Un buen truco Para la línea de ojos En el frigorífico Siempre Sobre todo Ahora en verano El lápiz en el frigo Así no se nos derrite La punta Si no Yo lo tengo ahí Más derretido Que nada Lamento Aquí Listo ¿Tú cómo estás? Oye Me ha ignorado Ha dicho no Ella podría salir también Uy 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 Ha notado algo Noto que la estamos grabando Ha dicho no Está contenta Está contenta Ven conmigo Yuli Ven Hola ¿Te gusta hablar? Sí Ella dice que sí Oye Qué perro más cariñoso Me encanta Por favor Es que no se ve No se ve en la cámara Verdad Pero está tumbada Aquí al lado de mí Qué guapa Qué tupenda Entonces San Pedro Os acoge bien ¿No? Porque lleváis 30 años Viniendo Siempre Es una ciudad Que gusta mucho El circo Igual Todo el turismo Que viene por aquí Y le abarca gente De muchas naciones Pues la nariz Ya la tenemos Listo Eso no se cae ¿No? Tiene un pegamento especial Que no se cae Y ya nos falta la peluca La peluca La peluca Qué ilusión Oye qué fácil ¿no? Pensaba que iba a ser más complicado No ¿Listo? Pues ya lo tenemos Bueno pues Dani Va a ser un placer hablar contigo Espero que tú hayas disfrutado también Que te hayas Estado cómodo Que es lo importante Y que vaya muy bien esta noche Gracias Y yo me llevo a la perra Adiós Me la llevo La secuestro Y ahora No se vayan Porque todavía Hay más circo Estamos con Vulcan Así es Brian Vulcan Ah el nombre artístico es Conjunto Sí sí Brian Vulcan Brian Vulcan Define tú lo que haces Cuéntanos ¿Qué haces aquí en la comunidad? Bueno lo que hago en el circo Se llama Hand Balance Que es el arte de equilibrio de manos Que es una disciplina Que viene directamente De los chinos De China Que antes era una disciplina Que la utilizaban para meditar Se podría decir que es La evolución del yoga Y los chinos la utilizaban para meditar Parados de manos Haciendo posturas a un brazo Y conlleva un poco de Lo que es dificultad A nivel físico y mental Porque tienes que controlar tu cuerpo Y tu mente Claro Es una fusión cuerpo y mente ¿Sabes? Y es lo que ejerzo acá en el circo Un poco de acrobacia en la altura Y toda mi trayectoria Lo que me ha hecho recorrer varios países Es esta Lo que es las paradas de manos Yo te quería preguntar acerca de tu trayectoria ¿De dónde viene dedicarte a esto? ¿De dónde surge? ¿Andes hacia otra cosa? ¿Cómo va? Yo soy de Guatemala Provengo de un circo Un poco más pequeño Soy tercera generación De lo que es De artistas en mi familia En mi país Y mi sueño siempre fue viajar Mi sueño siempre fue Conocer diferentes países Y casualmente Se me dio la oportunidad De empezar con las redes sociales Empezar a mover video aquí Video allá Empecé con esta disciplina Entrenando simplemente Porque me gustaba bastante En el circo Los números que hacía Que hacía mi familia De generaciones Era otro Y este me gustó Lo empecé a ver Lo empecé a hacer Empecé a grabar videos A publicar videos En redes sociales Y hasta que llegó la oportunidad De un circo en Francia Que me ha contactado Que me quería contratar Y que si me apetecía Y pues me hizo mucha ilusión Porque siempre esperaba la oportunidad Y fue con esta disciplina Que me abrió las puertas Para esa oportunidad Que yo siempre quise Que es empezar a viajar Y hacer esta disciplina En diferentes shows En diferentes escenarios En diferentes países Y es lo que me trajo hasta acá O sea, digamos que Es algo de generaciones ¿En tu familia se han dedicado Al circo o al mundo Bueno, al mundo artístico? Claro, claro Directamente el circo Empezó mi abuelo Y luego de mi abuelo Hasta que mi padre Mis tíos Y así Pero mi abuelo no era de circo Mi abuelo Él era de un pueblecito pequeño Donde ha llegado el circo Él le gustó Empezó a ir a los shows Él con 12 años Se fue a trabajar al circo Y empezó con lo que es Con los montajes Con el mantenimiento De cuidar animales Y esto y el otro Y le gustó Se hizo amigo de un artista Y ese artista Se hizo muy buen amigo Y le empezó a enseñar Le empezó a enseñar Hasta que aprendió su primer acto Que él era trapecista ¿Trapecista? ¿Qué diferencia hay Entre este y trapecista? Bueno Es acrobacia igualmente Pero es en el trapecio De vuelo Acrobacias y todo Fue su primer número De ahí conoció a mi abuela De ahí nació mi papá Nació mis tíos Y el circo inmigró Para lo que es Nicaragua El circo hacía gira En todo Centroamérica Llegó a Nicaragua En esa actualidad Había una escuela de circos Que los instructores Eran rusos y cubanos Y lo que es mi papá Y mi abuelo Empezaron a recibir clases De los rusos Porque entraron a la escuela De circos Y empezaron con diversas Disciplinas Y fue con lo que empezaron Ellos a viajar A recorrer también Varios países De lo que es Centroamérica Y estuvieron en un festival También que fue en Cuba Con un número Que se llama Icarios Que es una camilla Mi abuelo se acostaba Y hacía malabares Con los pies Con mi papá en sus pies Y ese era el número Que veníamos haciendo De generación en generación Y yo he roto el patrón Porque me gustó Y pues se me dio La oportunidad De recorrer el mundo Con eso Y aquí estamos Después de Francia ¿Ya llegaste a este? Claro En Francia Trabajé siete meses Luego he venido Para aquí a España Que venía Como que de vacaciones Y todo A visitar a mi primo Que es el payaso En este circo Ah ¿Es Dani Leo? No, no Él ahora no está trabajando Él está de descanso Lo vine a visitar a él Y pues me ha gustado España Dije vamos Me va a quedar un poco más Y empecé a trabajar Que este fue el primer circo En el que yo trabajé En el 2019 Vale Y ya por último Ana ¿Podemos continuar? ¿O vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Eso es que siga? ¿Eso es que pare? Es que esto es que pare Yo esto pienso que es que siga ¿Qué pasa si sigan? ¿Cómo vamos a poner en elpark? ¿Eh? ¿Qué pasa si siga? Bueno, que aquí ha habido que pare, que sigue, digo, no sabía bien. Ya no sabemos por dónde. Pero, bueno, estábamos hablando un poco cuando se ha cortado que tu vida es constante cambio. Asentarse es complicado. Es muy difícil porque lo que es el circo, como tú vas avanzando, tú vas mejorando, aparecen nuevas oportunidades que tal vez en un país diferente, otro circo diferente. Y cada vez, la vida del artista es eso, entre más vas avanzando, entre más vas mejorando, mejores oportunidades te salen, diferentes circos te quieren contratar. Y es complicado porque casi nunca estás más de un año en un circo en un país. Siempre estás medio año en un circo, luego medio año en otro circo. Y estamos constantemente cambiando y eso te hace también un poco adicto a estar cambiando de país, de estar cambiando de cultura y también nos hace crecer también. Llegar a un país diferente, un idioma diferente, más presión de lo normal, tal vez es un circo mejor, es lo que te obliga a seguir avanzando y a dar un poco más, y a dar un poco más. Porque te quedas mucho en un sitio, es como que te quedas ahí estancado y no avanzas. Y estamos acostumbrados a eso, al cambio constante de todo, gente, país, circo, música, ambiente, público. Cada país es muy diferente lo que es el ambiente del circo, en cada país es muy diferente. Pero eso, eso es el circo. Es que llevamos media hora lo que significa que este programa se va a quedar aquí, pero continuará mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vale, Brian, perdóname. Bueno, tú, ¿cuál es el nombre artístico? Brian Vulcan. Vulcan, es que no se me queda. Me ha dicho de Vulcan, pero... Claro, eso es un poco peculiar. Vale, bueno, es que vamos a decirle a la gente que mañana también se vea el programa de Veranía con Andrea. ¿No sabías en qué programa estabas? No te lo he dicho. No, no lo sabía, pero bueno, ahora lo sé, estaré pendiente. y lo dejamos por aquí pero mañana más y seguimos hablando con Brian que nos tiene que contar todavía muchas cosas y nos va a enseñar cómo se monta ¿cómo se llama esto? Handstand Handstand en el handstand y la actuación ah mira la demostración siguiente programa ¡Gracias! ¡Gracias!